La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la decimosegunda zona militar en San Luis Potosí inició la convocatoria para ingresar al Servicio de Justicia Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En el documento se puede leer que se invita a las personas interesadas con vocación de servicio a su país y se rijan por los valores de patriotismo, lealtad, disciplina, respeto, honestidad, justicia y profesionalismo a participar en el proceso de selección e ingreso del Servicio de Justicia Militar. Para ello se necesita presentar la siguiente documentación, acta de nacimiento reciente, comprobante de domicilio, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial para votar o pasaporte, currículum con fotografía, registro federal de contribuyentes, la CURP, una fotografía tamaño infantil, certificado de estudios con promedio mínimo de 8, título y cédula profesional de la licenciatura en derecho, constancia de antecedentes no penales, certificado expedido por un médico que cuente con cédula profesional. Entre los beneficios que se pueden obtener si causan alta está el ingresar con jerarquía de subteniente auxiliar de justicia militar y licenciado, sueldo seguro y prestaciones, servicio médico integral para los interesados y sus derechohabientes, amplias oportunidades de desarrollo profesional, como ascensos, becas de estudios nacionales y en el extranjero, y entre otros. Cabe señalar que el periodo de recepción de solicitudes y documentación inició el 22 de febrero y culminará el próximo 22 de abril de este 2021 en las oficinas de la Dirección General de Justicia Militar, ubicadas en la Ciudad de México, de lunes a viernes con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.